Más y mejor conectividad vial. Las obras para completar el asfaltado de la Ruta Provincial 2 en su último tramo de tierra comenzaron a materializarse en los últimos meses y ya muestran avances significativos. Una ruta vital para la conectividad en misiones que conecta el límite con corrientes y los saltos del Moconá y avanza hacia su pavimentación completa. Y también hoy te contamos sobre leyes para la producción agraria. Nuevas normas provinciales emanadas de la legislatura estarán al servicio de la producción agraria y contribuirán a la soberanía alimentaria que Misiones construye a diario. Leyes que involucran a la apicultura y a la producción de cítricos serán de gran utilidad para el ordenamiento, la protección y el desarrollo de ese tipo de producciones. Posadas con agenda completa. Una amplia cartelera de espectáculos, eventos y competencias deportivas nutre la agenda de la capital provincial para el fin de semana extra largo que ya está comenzando. Posadas muestra todo su esplendor y recibe visitantes con sus servicios a pleno, ofertas gastronómicas y de esparcimiento de primer nivel y una fisonomía única, moderna, segura y también inclusiva. La yerba en un momento histórico. La producción madre de las chacras misioneras pasa por un momento de crecimiento que beneficia a toda la cadena y en especial a los pequeños y medianos productores. Se paga por el producto mucho más que lo que fijó el último laudo y prácticamente de contado. Además la zafra presenta volúmenes históricos. Un logro que de los productores misioneros con acompañamiento de la provincia.